¡Suscríbete al canal! Como la recuerdan, Otana Paola actualmente es una de las actrices más populares de América Latina, incluyendo México. A sus 24 años ha atravesado por una de sus mejores etapas de la vida, gracias a su aparición en la serie Élite, que ha catapultado su fama gracias a la plataforma de streaming Netflix. Pero su carrera comenzaría cuando apenas era una niñita y conquistaría al público en Plaza Sésamo. Desde entonces, todo lo que se ha propuesto lo ha conseguido. Ha hecho cine, televisión y también teatro, además de incursionar en el mundo de la música. Una joven en la cima del éxito que ha experimentado una espectacular transformación a través de los años. Dana Paola debutaría en Plaza Sésamo cuando tenía apenas 4 añitos y desde el primer momento llamó la atención por sus dotes interpretativas. Con los años, iría evolucionando y poco quedaría de aquella niñita tierna tímida que conserva su misma mirada de siempre. Una chiquilla a la que vimos crecer y sorprender con sus cambios de look. La cantante y actriz ha tenido en algunas ocasiones cambios bruscos, pero ella se ha mantenido. Es una mujer que no ha tenido reparos en probar, con distintos cortes de cabello. Y aunque su larga melena oscura es su seña de identidad, también se ha atrevido a tonalidades más claras. Así que te invito a que te sientes, que te relajes y que disfrutes del siguiente video. De cómo vive Dana Paola o María Belén. Y una vez más, gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se te olvide suscribirte, compartir y darle like. Mis estrellas. 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 Dana Paola Rivera Munguía. Nacería un 23 de junio de 1995 en la Ciudad de México. Hija del cantante Juan José Rivera, quien se hizo popular con el grupo Ciclón y Patricia Munguía. Desde muy temprana edad, ya conquistaba a todo el mundo con esa tierna mirada que la ha seguido acompañando a través de los años. Desde muy chica, tendría claro que lo suyo era el mundo de la actuación y por eso se presentó un casting del popular programa de televisión infantil. Desde que se puso delante de la cámara en Plaza Sésamo, enamoraría inmediatamente a todos en el set con su talento y desparpajo. Debutaría así en Plaza Sésamo, quedándose con el papel en dicho casting. Pero sería en María Belén, su primera telenovela. La hizo a la edad de 6 años. Fue su primera gran oportunidad en el mundo de la televisión. Donde además de demostrar sus dotes interpretativas, sorprendió con su gran talento musical. Una niñita tímida que llamaba la atención por sus enormes y expresivos ojos. Dana Paola Protagonizó otra serie infantil llamada Ami, la niña de la mochila azul, cuando tenía solo 9 añitos. Y todavía seguía siendo una chiquita dulce y risueña, que transmitía mucha ternura. Pero desde muy jovencita, sorprendería más de uno con su gran talento para la música. Su personaje de patito en la serie Atrévete a soñar le dio fama internacional. No solo por su actuación, sino también por su potente voz, con la que conquistó al público infantil a comienzos del año 2004. Luego trabajaría con Adrián Uribe y Consuelo Duval en La Hora Pico. Era uno de esos programas más vistos de la televisión mexicana y latina. Y a su corta edad compartía escenas con dos grandes estrellas, como lo eran Adrián Uribe. Con su mítico personaje del Víctor y Consuelo Duval y su inolvidable Nacaranda. Mundo Caramelo Así debutaría con su primer disco, Dana Paola. Sería en febrero del año 2007, cuando sacó su primer sencillo y llamó la atención por un aspecto muy diferente al que nos tenía acostumbrados. Con esas gafas, correctores dentales, tan cambiada estaba la cantante y actriz que hasta costaba mucho reconocerla. Pero sin duda, muy hermosa como siempre. Desde que empezó a crecer, sin duda alguna, jovencita, ya a sus facciones llamaban la atención en su adolescencia. Los años han pasado y su aspecto ha ido evolucionando, pero siempre ha sido una chica de mirada penetrante. Como en esta imagen de su adolescencia, en la que tenía la carita más bella. Un poquito cachetoncita, pero hermosa. Su larga melena oscura es otra de sus señas de identidad. A través de los años se ha convertido en un ícono de moda que siguen muchas jóvenes y adolescentes con su particular estilo de vestir. Y esa larga cabellera que le ha dado fama al grado de ser la imagen de una conocida marca de productos para el cuidado del cabello. Uno de los musicales que le ha dado fama fue la versión de Wicked, la obra maestra de Broadway. En la que Dana Paola sacó a relucir su versión más malvada. Dana Paola tuvo cambios bruscos de peso. Solo puedo decir, cada quien deba amarse como es. Que las críticas o lo que diga la gente, la verdad es que viene sabroso. Y sobra, diría Dana Paola en algún momento, cuando la criticaron por que subió un poco de peso. Así contestaría la cantante y actriz en una entrevista en 2016. Sin embargo, con la melena peinada o alborotada o un poco subidita de peso, Dana Paola es una mujer hermosa. La actriz ha ido madurando con el paso de los años. Y ya dejó atrás definitivamente aquella etapa de chiquilla tímida de sus comienzos. Cambios de looks. Maquillaje. Es una mujer muy guapa. En la serie élite sacó a relucir todo su talento. Fue una de las protagonistas de la popular serie de Netflix que se grabó en España. Gracias a este proyecto su fama se extendió a otro lado del mundo. Si, su papel es el de una estudiante preuniversitaria, malcriada, que le permitió mostrar su lado más hermoso. Su rostro está perfilado. Si, aunque quede en el pasado. Sea lo que sea lo que se haya hecho. Dana Paola es una mujer orgullosa de ser como es y con los años está más guapa que nunca. Dana Paola dejaría la soltería. La famosa causó polémica por los indicios de, si, de ser la novia de Jorge López, su compañero en la serie de Netflix. Con quien desde hace meses se le ha relacionado en un amorío. Uno de los seguidores le preguntó, ¿Qué eres para Jorge López? Y ella respondió, en sus redes sociales. Soy su hermana con derechos, su prima, su esposa, su princesa de Disney, su chiquitita. En su respuesta, Dana Paola etiquetaría al actor de élite para preguntarle lo que representa ella en su vida. Dana Paola es una de las más vistas en TikTok y es que con esta cuarentena la mayoría de las personas le han dado la oportunidad en esta red social. La intérprete de mala fama ha dejado ver intimidad de su recámara, pues este es el escenario favorito donde hace sus videoclips. Su recámara es muy modesta, pues solo se puede observar que tiene una cama en un par de buros, sin tantos accesorios ni tampoco tantos lujos. Asimismo, la actriz de élite nos ha enseñado su sala y comedor en historias de Instagram, en donde hemos visto un sillón de color negro con algunos cojines encima. Los cuales seguramente han de ser exportación o de alguna marca lujosa, pero eso sí, lucen muy sencillos en su hogar. Claramente Dana Paola no vive en un departamento o en un lugar pequeño, pues también la cantante y actriz nos ha dejado ver su enorme jardín. Mismo que tiene una alberca, una piscina, la cual no ha dudado ni un segundo en aprovechar en todo este tiempo. Y esperamos que les haya gustado este interesante video, no sin antes decirles gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas.